Muy buenos días a todos nuestros seguidores del Facebook de la República. Hoy nos encontramos en CONAPE y me acompaña Don Roger Granados, quien es jefe del Departamento de Crédito de esta entidad. Y vamos a hablar un poco porque hoy se da la recepción de solicitudes de crédito. ¿Cómo está Don Roger? Muchísimas gracias por atender. Un gusto atenderla, Carla. Acá estamos para dar toda la información que corresponda a CONAPE. Estamos con mucho gusto recibiendo en esta fecha la nueva apertura del crédito CONAPE para todas las personas que vayan a requerir el financiamiento de acuerdo con las carreras que han sido aprobadas. Perfecto. Hoy es que se da este inicio de recepción de documentos. Y si usted tiene alguna duda o si quiere ver cuáles carreras no se van a financiar, los invitamos a que sigan esta transmisión en vivo y nos dejen todas sus consultas. Bueno, empecemos por las condiciones que han cambiado. Hay 36 carreras que ya no se les va a financiar. ¿Por qué se da esta decisión? Bueno, nosotros hemos venido revisando el movimiento que ha tenido durante el presente año las solicitudes de crédito y nos dimos cuenta que hemos recibido un 36% más de solicitudes de lo que teníamos el año pasado. Para nosotros esto es un incremento bastante considerable y que estaría afectando nuestro presupuesto. Adicionalmente a eso, durante el presente año hemos estimado que los ingresos que nosotros percibimos de parte del sistema bancario nacional, que tiene que realizar un aporte del 5% sobre las utilidades netas que tienen anualmente, va a ser inferior a lo que nosotros habíamos estimado. Estas dos situaciones principalmente han provocado que hayamos definido que los recursos con los cuales disponemos no van a ser suficientes para cubrir la demanda actual. Y por esa razón es que tuvimos que tomar medidas siendo responsables con la institución y con las personas que se les está dando el financiamiento, que en este momento están todavía en su etapa de desembolsos. Perfecto. Enfermería, medicina, trabajo social, son algunas de estas ramas que ya no van a contar con este apoyo. Bueno, hablemos un poco también del perfil de estos deudores, por decirlo así. ¿Es un problema más que todo de recepción de solicitudes o también hay problema con respecto al pago, con afrontar esta deuda? Bueno, nosotros acá en la institución históricamente hemos manejado niveles de morosidad que han sido bastante controlables y para, digamos, los estándares del área financiera son bastante buenos si los comparamos. Le puedo decir que, por ejemplo, el 88% de la cartera de CONAPE al 31 de diciembre se encontraba al día. Teníamos por ahí el 6% que estaba moroso con menos de 30 días. Y solamente un 3% se encontraba en su etapa de cobro judicial. Entonces, estos indicadores nos dan a entender que CONAPE, en la parte de la cobranza, no tiene problemas. Estos indicadores son bastante buenos como lo indicaba anteriormente. Entonces, básicamente, el problema que tenemos en este momento, podemos decir que es porque el trabajo que hemos venido realizando a través del tiempo, que ya las personas nos conocen, saben de las condiciones que tiene CONAPE y por eso buscan mucho el crédito que ofrecemos nosotros. Las condiciones que se presentan acá son bastante buenas. Tasa de interés, tenemos un 6% que estamos cobrando en este momento. Tenemos plazos en los cuales las personas pueden, cuando ya terminan de estudiar, les damos un plazo para que, antes de empezar a pagar, las personas les estamos desembolsando el crédito a través de toda su carrera sin tener que venir a pagar a CONAPE. Entonces, son condiciones inmejorables y que ningún otro sistema los puede ofrecer. Esa es una razón por la cual la demanda es tan alta. Y adicionalmente a eso, como le mencionaba, la parte de los ingresos, que no tenemos todos los recursos para cubrir la gran demanda de créditos que tiene el país. ¿Actualmente cuántos créditos podrían otorgar? Bueno, estamos todavía en esa parte de definición. Calculamos que son aproximadamente 19 mil millones lo que vamos a colocar en este año. Podría ser un poquito más, un poquito menos, porque depende de otros factores que también estamos valorando. Pero la cantidad de créditos aún no la tenemos completamente definida. Perfecto. Hablemos también de la prioridad. ¿A quiénes se les va a dar prioridad para tener este crédito? Bueno, nosotros hemos redireccionado todos nuestros esfuerzos de manera que quien va a ser beneficiado en el crédito le va a corresponder a las personas que tienen menos ingresos. De esta manera, hemos modificado nuestros criterios de valoración y una persona con un ingreso que sea inferior a los 190 mil colones va a tener la totalidad de los puntos que se le asignan en el criterio de ingreso familiar líquido. Porque eso es muy importante señalarlo. Estamos hablando de ingresos líquidos y no ingresos brutos. Hay deducciones que pueden realizar las personas, que son las de ley y adicionalmente otras que CONAPE ya tiene establecidas en su reglamentación. Tenemos el tope para poder ser financiado por CONAPE en este criterio que va a alcanzar el millón 306 mil colones. Perfecto. Hablemos de otras condiciones. ¿A quiénes no se les va a dar crédito? Y tengo entendido que a las personas que quieran hacer un posgrado, que quieran estudiar en el exterior, tampoco se decidió no darles prioridad. Sí. Nosotros hemos enfilado todos nuestros esfuerzos para darle prioridad a las personas que estudian niveles de pregrado, grado en Costa Rica, incluyendo lo que son los técnicos. Eso porque hemos considerado que las personas que están estudiando estos niveles son los que tienen menos posibilidades. Si hablamos de una persona que va a estudiar un posgrado o una especialidad, ya tiene algo con lo cual puede defenderse y podría estar buscando algún tipo de financiamiento diferente o financiarlo por sus propios medios. Sin embargo, las personas que están sacando una carrera de un diplomado, un bachillerato, una licenciatura, apenas están empezando a formarse. Entonces, le estamos dando prioridad a estas personas. Igualmente, hemos eliminado para lo que resta del año el otorgarle financiamiento a estudios que son en el exterior, tanto sea pregrado o sea posgrado. Perfecto. En el caso de la refundición de cuentas, ¿qué habla la institución? ¿Qué tiene usted? Las refundiciones de crédito se estarían dando solamente para casos que son especiales. Por decirle, una persona que está estudiando un bachillerato, cumplió ya con todas sus materias, con toda la malla curricular, sin embargo, le hace falta un requisito. Llámese una tesis, unas pruebas de grado, lo que le corresponda, y quizás no lo había incluido en su financiamiento original. Entonces, a estas personas nosotros les podríamos estar realizando una refundición de crédito. Tenemos también otro caso que son las ampliaciones de crédito, que son para aquellos créditos que aún no han sido trasladados a su fase de recuperación, que todavía se les está desembolsando. Entonces, una persona que por diferentes razones no le alcanza el préstamo que había pedido originalmente, perfectamente nosotros le podemos realizar una ampliación a ese crédito. Esa parte ya la tenemos cubierta presupuestariamente, hemos reservado los recursos necesarios, de forma que las personas que están en esa condición no se vayan a preocupar, porque CONAPE les va a seguir financiando todos sus estudios de acuerdo con lo que está establecido en el contrato. Perfecto. Don Roger, también había un tema de las personas que quisieran solicitar dos préstamos para estudiar dos carreras. Eso también tengo entendido que se les va a limitar. Sí, bueno, esto es, se lo voy a describir con un ejemplo. Por ejemplo, una persona que sacó un bachillerato en administración y ahora quiere sacar otro bachillerato en una contaduría. Entonces, ya nosotros le hemos dado la oportunidad a esta persona para poder tener un título, que es el título que sacó inicialmente. Con este título ya la persona podría defenderse de buscar alguna colocación en alguna empresa. Si le financiamos un nuevo grado o un mismo grado, aquí lo que estaría provocando es que estamos limitando los recursos que podría obtener otra persona que del todo no tiene ningún estudio. Entonces, básicamente por ahí es donde estamos enfocando nuestros esfuerzos. Bueno, don Roger, si recordamos a las personas que si necesitan un crédito a partir de hoy lo pueden solicitar, ¿qué requisitos pide CONAPE, verdad, a estas personas? Bueno, vamos a ver, las personas tienen que estar muy bien definidas en cuál es la carrera que va a estudiar, porque a partir de ahí es donde empieza a llenar la solicitud. Tiene que establecer de qué manera va a llevar esa carrera, si va a llevar bloques completos, si lo va a llevar parcialmente, para poder definir también el monto que le va a pedir a CONAPE. Entonces, básicamente esa es la información que tiene que tener claro. Adicionalmente a eso, le estamos pidiendo que cumpla con lo que son requisitos que tiene que estar graduado de colegio, ¿verdad? Eso es un requisito fundamental. Si ya viene avanzado en la carrera universitaria, tiene que presentarnos calificaciones para nosotros poder hacer un estudio sobre cuál es el promedio que ha venido obteniendo. Y en general, esa es la información básica. Por otra parte, tenemos lo que corresponde a la garantía, la garantía que va a ofrecer en el préstamo. En este caso puede ser tanto fiduciaria como también hipotecaria o una mezcla de ambas. Bueno, de esta manera cerramos acá esta transmisión en vivo. Les agradecemos que nos hayan acompañado y los invitamos a que sigan pendientes del Facebook de la República para que se informen de esta y otras noticias. Gracias.